El primer ministro israelí no se compromete con el plan de tregua que anunció el presidente de Estados Unidos, supuestamente a iniciativa de Israel. Ahora Netanyahu asegura que lo que Biden anunció no recoge todas las condiciones. Se diluyen las esperanzas de un alto el fuego en Gaza. La guerra, dice Netanyahu, sólo acabará cuando jamás sea destruido. El primer ministro israelí no respalda la propuesta de paz anunciada por Biden el pasado viernes. Dice que es incompleta y que Israel sólo aceptará una tregua temporal para liberar a los rehenes. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se está viendo muy presionado por el ala más dura de su gobierno los ministros de extrema derecha, que ya le han dicho que si acepta el plan de paz propuesto por Biden, ellos dimitirán y se marcharán del gobierno. Dicen que sería una victoria del terrorismo. Le he dicho al primer ministro que si firma un acuerdo de paz irresponsable, mi partido disolverá el gobierno, ha reconocido hoy el ultraderechista Ben Gavir, ministro de Seguridad. Un nuevo golpe para las esperanzas de los gazatíes que siguen enfrentados a la muerte, al hambre y al dolor. Me parece estar viviendo una pesadilla, todavía creo que despertaré y que esto no será real. Dice esta mujer que busca el cuerpo de su madre, desaparecida tras un ataque israelí. Sólo en las últimas 24 horas, en intensos bombardeos, ha habido decenas de muertos, entre ellos niños, y quedan aún 10.000 cuerpos enterrados bajo los escombros. ¡Suscríbete al canal!